Vamos a cantar esta canción, Señorita Rock and Roll, y la estaba tocando en casa y me ha venido a escribir un soneto que os voy a leer, es una cosa... Se llama Señorita Rock and Roll, por supuesto. Bailar junto a esa chica es peligroso, exige ser un gran funambulista. Sus piernas dan a un túnel prodigioso y es fácil derrapar en su autopista. Intento ser su héroe o el mafioso que besa en la pantalla a una corista. Fingir ante su ruido silencioso, callar cuando la muerte pasa lista. No acepta ni un te quiero ni un consejo, su boca solo pide dinamita, su cuerpo, tu esperanza y tu pellejo. Lo malo es que mi miedo a ella le excita, es puro rock and roll, y ante el espejo prefiere que le llamen Señorita. Tiro piedras contra tu ventana para ver si estás. Por si podías bajar a verme. Te asomaste susurrando dos minutos y verás, lo hacías tan sensual a veces. Luego iremos a hacer el amor igual que siempre. Practicábamos rarezas, cosas diferentes. Hay chicos con suerte. Señorita rock and roll, sabe tanto del amor. Nunca sonríe y casi siempre miente. Señorita rock and roll, se juró no ver el sol. Y por la noche sale y se divierte. Sale y se divierte. Siempre hablabas de escapar lejos, probar suerte en la ciudad. Pensabas enamorarte de cualquier cantante que supiera hablar. Luego irás a hacerle el amor igual que siempre. Y practicarás. Y practicarás piruetas, cosas diferentes. Hay chicos con suerte. Señorita rock and roll, sabe tanto del amor. Nunca sonríe y casi siempre miente. Señorita rock and roll, se juró no ver el sol. Y por la noche sale y se divierte. Sale y se divierte. Señorita rock and roll, casi siempre miente. Señorita rock and roll, se juró no ver el sol. Señorita rock and roll, se juró no ver el sol. Se juró no ver el sol, final de noche sale y se divierte. Sale y se divierte. Un ambulista muy grande Luis Ramiro